Arena suave, aguas calmas, sol. Eso es lo que encuentro hoy día aquí en la playa de Socos, frente a la bahía, o enfrentando la bahía de Toncoy. A la izquierda, el pueblo. A la derecha, Puerto Belero, la zona de edificio que vemos ahí al fondo. Y allá, lo que se llevó el tsunami en septiembre y antes, las marejadas de agosto. Voy a hablar con una persona de acá que nos va a contar cómo era esto. Eda, ¿cómo era esto por acá? Mira, acá, esta era la pasada que hacíamos todos. Aquí uno llega al medio de la playa. Al medio de la playa y ahora estás a la orilla de la playa. Ahora estoy a la orilla. Y para caminar al agüita era más o menos como unos 200 o 300 metros. Y allá estaba la arena. Allá estaba la arena. Si tú te fijas, allá hay una escalita. Sí, lo estoy viendo. Por esa escalita tú llegabas a la orilla de la playa. ¿Y ahora? Hoy día no. ¿Ya? Y si tú te ibas un poco más hacia Puerto Belero, si tú te fijas, de ahí donde empiezan las dunas, a donde empezaba el agüita, era casi una cuadra. Hoy en día no hay nada. Hay 10 metros. No suerte. Fija ahí. Increíble. Ah, qué pena. Esto es Tongoy hoy. Igual es una playa atractiva. Igual sus aguas son calmas. Igual hay gente disfrutando de ella. Desde la playa de Socos, aquí en Tongoy, así una vez más, Eduardo Bustos para Bustos Televisión. Los dejo con esta vista. Gracias.